Conoce las noticias más importantes de la semana en Closet Industrial. El sector automotriz nacional reportó ventas totales por 83,137 unidades de vehículos ligeros en julio de 2022, una ligera recuperación frente al mismo mes de 2021. Para Mazda significó un renacimiento al crecer más del 70% sus ventas. En contraste, Nissan dejó de vender más de 4,500 vehículos. En total se han vendido 601,561 unidades este año. Volkswagen de México presentó sus proyectos de inversión para sus nuevas instalaciones y medios de producción que posicionarán a la armadora alemana instalada en Puebla como una de las más modernas del consorcio automotriz europeo y aunque se darán más informes en el último trimestre del 2022, se tiene planeada la producción de un nuevo vehículo en dicha planta. Nissan invirtió 105 millones de dólares en Coahuila. La empresa, dedicada al ensamble de vehículos todoterreno para el entretenimiento, la agroindustria y el deporte, inauguró su planta en el Parque Industrial Mencorsa, generando 1,500 empleos directos en la entidad. La Tier 1 francesa Plastic Omium comprara la participación del 33% que tiene Ela, ahora parte de Forbia, en la empresa conjunta HBPO, dedicada a la fabricación de módulos frontales y módulos interiores. La compra tendría un valor de 295 millones de dólares. La compra le dará a Plastic Omium la propiedad y control total de la empresa. Para finalizar, se realizó el panel Near Shoring, una ventana de oportunidad para México, organizado por Cluster Industrial, en donde participaron directivos de la Industria Nacional de Autopartes, Cluster Automotriz de Guanajuato y Kenworth Mexicana, quienes conversaron sobre los retos y oportunidades comerciales que trae la relocalización de proveeduría en el país. Si deseas conocer estas y otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial.